Es Es Me llenaste en alma y con la tuya hizo el sueño que les crea hoy Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor Te estregué en las almas y a tu alto libertad Te di mi corazón, mi amistad Teliga en las pantas o de la pared De nuestra historia que iba a acabar Como quieres realidad, eres parte de mí Estuve aquí, en un trazo o algún huracán Ya he hecho el sol en mis días, respiro y respiro, me siento aquí conmigo y no puedo nadar más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya perdí mi amor, me llenaste el amor, ya hice el sueño y despierto. Yo ya estuve aquí, ya perdí mi amor, me estregué las almas, me llenaste el amor, me llenaste el amor, ya de todo lo llego al ser, vengo por ti, vengo por ti. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya perdí mi amor, me llenaste el amor y con la tuya hice el sueño y despierto. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya perdí mi amor, me llenaste el amor, me llenaste el amor, me llenaste el amor, me llenaste el amor. Mírame un instante, yo ya perdí mi amor. Mírame un instante, yo ya perdí mi amor, me llenaste el amor, me llenaste el amor, me llenaste el amor.